Miren, aclaremos esto ahora. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confié en él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!